Hola que tal, soy Santiago Betancourt, soy Artista Conceptual y en este video vengo a hacerles una pequeña reseña de la tableta gráfica Artist 15.6 Pro de la compañía XP-Pen Esta tableta la conseguí gracias a un concurso que hicieron entre la compañía y Rafael Grassetti y quedé en el primer puesto de este concurso y me dieron esta tableta como premio y me pidieron que hiciera una reseña acerca del producto, entonces acá les voy a dar la opinión que tengo hasta el momento sobre el mismo así que vamos a empezar por el contenido de la caja, bueno al abrir la caja lo primero que nos vamos a encontrar es la pantalla luego vamos a encontrar el lápiz con sus puntas, vamos a tener la base, el cable de conexión una extensión para el cable de poder, un convertidor para el MAC, un guante y diferentes adaptadores de energía bueno lo primero que me gustó de la tabla fue el lápiz, el lápiz es libre de batería así que no hay que recargarlo ni estarle metiendo pilas a cada rato, el nivel de presión es bueno, también tiene sus botoncitos personalizables en cuanto a la tableta como tal pues también tiene sus botones que también pueden ser personalizables con diferentes atajos de teclado para los diferentes programas, la superficie es muy buena, es una superficie mate, no tiene casi reflejo en la parte derecha encontramos el puerto USB por donde va conectada la tabla, el botón de encendido y dos botones que controlan el brillo de la pantalla de manera manual en cuanto al rendimiento y performance de la tabla como tal, la verdad la he sentido muy bien responde muy bien a las acciones que estoy haciendo con el lápiz, se siente muy suave como les dije la presión del lápiz es muy buena también los trazos se sienten bien, responde muy bien a la presión en ZBrush en Photoshop también las líneas las ejecuta muy bien, también tiene su software para personalizar los botones de la tabla y la sensibilidad del lápiz como pueden ver acá en este screen en general la tabla me ha parecido muy buena, me ha funcionado con todos los programas que utilizo hasta el momento hay unas cosas por mejorar eso sí, hay dos cositas que no me gustaron que en este momento se las voy a mostrar bueno la primera parte que no me gustó fue la base la sentí un poco débil y muy inestable la solapita que estoy señalando acá en este momento solo abre hasta 90 grados, no abre más entonces se voltea muy fácil cuando no está apoyado sobre la tabla y eso hace que esta caiga y pues el susto que uno se lleva es maluquito y obviamente lo desconcentra uno pues del trabajo que está haciendo entonces en este punto sí, la verdad que la base no me gustó mucho el otro que no me gustó mucho fue el cable de conexión que este cable se vive en 3 y el cable de energía es muy corto y hay que añadirle un cable de extensión que está dentro de la caja obviamente pero pues me pareció un poco engorroso y poco funcional introducir este cable pues en el mismo creo que funcionaría mejor es separar el cable de energía que sea de una longitud considerable para no tener que utilizar más cables de los que ya hay y tener que usar una extensión para que este pueda funcionar estas son pues como las cositas que no me gustaron de la tabla y ya para terminar con la reseña pues la conclusión es que la verdad que la tabla es muy buena es un buen dispositivo es una buena alternativa a las opciones que hay en el mercado con un muy buen precio la verdad que cualquiera puede acceder a este tipo de dispositivo y es una herramienta que ayuda bastante en el flujo de trabajo es una experiencia diferente a utilizar una tabla normal o estándar pues que no es de pantalla ya que está la sensación de que uno está pintando sobre papel o lienzo o está esculpiendo directamente ahí sobre el objeto entonces la verdad que es una excelente opción y nada la verdad que si la recomiendo bastante si la pueden adquirir es muy muy buena opción así que nada espero que les haya gustado la review o la reseña y los dejo con el resto del proceso del video que hice utilizando esta herramienta así que muchas gracias espero que les haya gustado nos vemos en el próximo video y y y y en el próximo video